Cuando nos levantamos, cuando nos vamos a nuestras quehaceres del día, a nuestro compromiso de cada día de trabajar, tenemos un galón de gasolina muy lleno y salimos a trabajar por muchos objetivos. La familia es una de ellas, los padres si dependen de ti. Hay muchos objetivos en la vida donde comenzamos a trabajar por esto, lo que nos da realmente el aliciente de salir a emprender, a combatir esta vida, de la buena manera, ¿no? Y salimos a darla toda y le preguntan a la gente en la calle, ¿y vos por qué estás trabajando? Por mi familia, porque mi familia es lo más importante. Por mis padres, porque es que mis padres dependen de mí. Y esa es como la frase de batalla de todos y cada uno de nosotros, que salimos a meterla toda por nuestros nietos, nuestros hijos, nuestra familia. Pero lo que sí es real, y quiero que esto les quede muy claro a todos, es que esa frase con la cual usted sale en la mañana o en la noche a enfrentar la vida para llevar el sustento de su casa, no es la misma frase que recibe su familia cuando usted llega. Porque su familia se vuelve en las sobras del día que usted trae. ¡Ay, no me molesten, que vengo mamado, vengo cansado! ¡Cállate! ¡Ay, no estoy jarta! ¡Uy, no me fue tan mal hoy en el trabajo! Y llegan dándole sobras a esa familia disque la que le da motor para trabajar, para luchar. Y como estamos tan cansados y cansadas, no llegamos a nuestra casa, a ese motor que decimos, y decimos a los cuatro vientos, es que esto es por mi madre, esto es por mis hijos, por mis nietos. Parrandada de mentirosos, embusteros, no sino figuritas en la calle. Y cuando llegan a la casa, le dan la sobra, lo que quede del cuero. Pero es que tía, entienda, entienda nada, entienda los cuernos. Ve, allá en la casa hay unos hijos, hay unos padres, hay una esposa, hay una pareja, que merece que usted le dé todo, no las sobras. Si va a traer sobras a la casa, no llegue. Gracias, no necesitamos sobras. No somos nosotros el basurero de la bolsa de basura negra suya, para que nos tire las sobras del plato. No, como estamos tan cansados, no podemos llegar a jugar con los carritos del niño. No podemos bañarlo, no podemos hacerlo dormir. No podemos darle un abrazo y un besito real a nuestra pareja. No, hombre, estamos cansadas y cansados. Mejor cojan de esta sobra y se escucha el raspar de la cuchara sobre el plato de porcelana. ¡Tropicana! Miren a ver cómo se bandean con este poquito que les doy de mi día tan fuerte que he tenido. ¡Tropicana! Payasos y payasas. No, sino llegar a la casa y, o sea, hasta la palabra pereza está en la gente de la casa. ¡Qué pereza! No le molen llegar a su papá. ¡Qué pereza! No le molen llegar a su mamá. ¡Ay, no! ¡Qué pereza! No le molen llegar a nuestro hijo y con esa mala cara. ¡Ojalá le guste la comida! ¡Ojalá le guste esto! ¡No, mijo! ¡Mija! Lleguen a la casa, pero no con sobras. Lleguen a amar a la gente de su casa. ¿No dice que son el motor de lo que usted trabaja todo el día? ¿No dice que son el motor de lo que usted quiere conseguir en la vida? Para andar en busteros, cobardes. Pero si hubiesen ido donde el amante, ¡ah, no! Sacan fuerzas de donde no tienen. De verdad que hoy quería decirles esto porque las consecuencias de la vida, de lo que usted tiene, es simple y llanamente de lo que usted produce. Y en la calle, como si son callitos finos en la casa, pero en la calle sí les toca meterse el rabo entre las piernas. Pero llegan a la casa a gritar, a exigir, a que los vean como el gran proveedor de la alacena. Proveedor. Babosos. No llegue con buena actitud a la casa y verá cómo le va el otro día. Así que esta reflexión espero, de verdad, que no sea una reflexión linda, sino una reflexión que realmente les entre en el alma y en el corazón. No traiga sobras a la casa. No somos mendigos de usted. No somos pordioseros de lo que usted tiene o lo que le queda del día. Somos personas que merecemos estar en el plato fuerte, a mesa tendida, con lo mejor que usted puede dar, no importan las horas de trabajo. Los quiero mucho. Por eso esta canción. Amén, amén y amén. Amén. Amén.